...unos lugares, pero yo creo que la bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza. Y yo cuando estaba en la isla Malvinas, tomó un minuto Rubén, fue un lugar donde nunca creí que iba a salir, porque como les dijo el pastor Rubén, el que nada es el valiente, yo lo espero en la orilla, no podía salir de la isla por agua, no podía salir caminando y humanamente no podía salir de ninguna manera. Y si hay algún hermano que humanamente de algo no pueda salir, sepa que Jesús te puede sacar y bendecir. Y gracias por sus oraciones. Que Dios los bendiga y hasta la vuelta. Bueno, creo que Germán ya dijo todo. Para mí este es el viaje, por los chicos que quedaron allá, por los padres que esperan su regreso, porque hay madres y hay padres que hace 34 años que no descansan buscando a sus hijos. Yo creo que este es el viaje y que Dios nos bendiga todos desde el momento de salir y que esto se pueda llevar a cabo. Ya hay un grupo forense que llevó hace 10 días para hacer las primeras pruebas de tierra y esto se va a llevar a cabo, si Dios quiere, en octubre. Así que bueno, yo creo que sus oraciones nos van a fortalecer. A mí particularmente, en cada abrazada, voy a sentir esta fuerza que me dieron, estas bendiciones, y bueno, les doy muchas gracias y hasta dentro de 10, 15 días que volvamos y podamos contarles toda la experiencia que tuvimos allá. Muchas gracias. Gloria a Dios, bien fuerte ese aplauso.